de noche y de madrugada, preparé el chamaquito muchacho y no sé qué le dio el chamaquito, o lo hice primera, ya él tenía como un rencor viejo con un chamaquito que le dicen Nino, Nino yo creo que es de guaricano, ligado con el mercado, bueno mira por cierto él comentó y dijo este tipo y yo teníamos problemas ya dentro pero hay que dársela, también se la doy a él, Nino tranquilo, vamos a venir allá a todos, pues bien brother, entonces sabes que el chamaquito tuvo problemas con Nino, siendo ya la primera y él cortó a Nino, ok Nino, no me acuerdo si fue para la calle o para América, a Mariola R lo llevaron para el área de los Galpones en la Vitoria, a la par de semanas y yo estamos en contacto, me dice patriarca yo quiero cruzar para allá, digo hermanito acuérdate que tú necesitas el chamaquito, a Nino, entiendes, él está ahí en el F2, yo cruzo como quiera no me hay que esperarme en el antepatio con una vaina, yo estoy pensando que el chamaquito entiendes, va a meter mano, entiendes, y que no va a roncar, muchachos, cuando cruzamos del antepatio para adentro, llegamos a la nueva, le digo oye no te saludando gente, te abrazando gente, porque tú sabes que es un cruce, tú vas a dar, de aquí para allá, y de allá para acá, hasta volamos por la pared, para acá el patio del pasillo, no por miedo, sino que te van a estar esperando seguro de allá para acá, porque le diste, el chamaquito no tiene miedo verdaderamente, él de allá para acá, él no quiso volar por la pared y que aquí van a decir que él tenía miedo, y tú sabes muchachos, nosotros pasando frente a frente a los pasillos F2, el chamaquito le salió de repente y lo enganchó, a Mario no le dio tiempo ni siquiera a jalar el cuchillito que tenía, que yo le había pasado, para que se cuide, y el chamaquito empezó a dar el puñal a Mario y lo cortó, y yo estoy por cruzarme, pero que el chamaquito también entiende, estoy al pelo que tiene la vaina de Mario, chacho, el chamaquito le partió el cuchillo, por eso no es un Moto Mario, un universal, yo soy, ¡táquiti!, ahí me llega Mario, Mario tomaría para afuera, parecía que había sido a mí que me han dado, de tanta sangre, más sangre que una vaca, Moto Mario, y de ahí a Mario lo dejaban para aquel lado, porque le quitaban la razón, porque él no tenía que cruzar para allá, ve, porque ya como tú le das a la gente, tú tienes que saber que tú le diste un tigre, tú no puedes subestimarlos, entonces, Mario la R ahí, fallamos porque yo también no debí de, no debí de permitirme, porque yo tenía mal manejo y sabía más de cárcel, pero por, por mi orgullo, y pensando también que él podía ser más táctico, un tipo que era guardia de la fuerza aérea, él es rapero también, y un flow salvaje, y una bacanería, entonces, no tenía la experiencia carcelaria, yo que tenía un chin, me dejé llevar de él, por complacerlo, porque a veces uno, a veces tú haces que maten un padre tuyo, brother, por tú, complacerlo, oíste, porque el deber mío era, Mario, mire, que ese es por allá, porque yo no andaba, yo no visitaba áreas en la cárcel, yo iba a una área, si era que me mandaban a mi veroneado, brother, tú sabes que una vez estaba yo y veroneado en el área del consulado, mi hermano, y me fui de culo en Rumba, brother, en Peñeto, bendito, y al setigre otro día la vergüenza matándome, lo que hago es que salgo y me refugio en la iglesia, me convertí otra vez, brother, y para que tú veas lo que el diablo, el señor reprenda, por eso que yo, aunque no esté sirviendo a Dios directamente, en él es que creo, por su misericordia y su grandeza, brother, yo me convertí y duré un par de meses, brother, siendo cristiano en el área del consulado, o sea, yo duré un tiempo largo jugando un super palé, 21 con 32, y un día por la mañana salgo de la iglesia, y cuando miro así, yo hasta empeñaba, vendía, yo lo que no iba a jugar es super palé en el entonces, brother, y yo saliendo así de la celda, voy para la iglesia, cuando miro así, de anotar los números, 21 en primera y 31 en segunda, en los dos o tres yo jugaba, y el corazón me hizo así, pero si va dentro de mi iglesia, entonces, el motivo de que me descargué después fue porque el pastor no estaba firme, porque ya él entonces cometió un error, no voy a decir el error tampoco, porque no vine aquí a a tergiversar, tampoco a minimizar a nadie, entiende, cometí un error, ya te sabes si la cabeza flaqueó, ya el cuerpo entero flaquea, entonces, todo el mundo empezó a agarrarse de ahí, no, que el pastor, que el pastor, yo con mi falta de conocimiento, con mi falta de experiencia, digo, aquí hay una guerra espiritual grandísima, aquí cualquier rato se ve el mato de un problema, yo me voy de aquí, porque esta gente no está bien, entonces, de ahí me descargué, volví al juego de dado otra vez, al juego de póker, que cuando perdí había quedado lo mío, un lío, un día, un día el difunto mal pelado, ahí fue que el y yo, nos empezamos a hacer panas, después de ahí, perdí unos cuartos en el dado, y empujó la mesa, me dio por las piernas, yo la empujé para allá con mi aquí, entramos, nos armamos, íbamos a salir de eso, la gente se cruzaron, y de ahí para adelante nos hicimos amiguito y toda la vaina, y después estábamos en Najayo, cuando el padre lo apuñaló y toda la vaina, y de ahí, nos hicimos panas full, peleábamos en pareja con quien sea, porque él era guapo también, no voy a negarlo, tú sabes, brother, que el padre, Tomasito, en paz de cáncer, si es verdad está muerto, porque yo, no sé, Tomasito, brother, él tenía unos códigos, una vez, que había en la cárcel de la Vitoria, yo todavía no sé de qué eran los códigos, yo sé que eran unos códigos, que le daban cuartos a él por esos códigos, o al que le compraba los códigos, le daban cuartos, a él le daban droga por los códigos, Tomasito, una vez yo tuve, yo tuve un pinche por ahí, una celda, me mandaron para la celda de él, Dillon era representante de la celda, Dillon es uno que es de Cristo Rey, me mandaron para la celda, para allá, brother, Tomasito tiene una cama, una tercera, Tomasito era, era control de la cárcel a Vega, él supuestamente era de la nación de los 42, cuando él llegó, supuestamente cuando era en el control, él no vio nada de esa gente, que nació ni nada, él era Colín, hasta su misma gente, supuestamente, cuando llegó la Vitoria, hay una primera que le decían Papo, un americano, un americano cayó preso aquí, un americano, dice que americano por la celda, entiendes, que se crió allá, Papo le dio refugio a él, porque lo quería matar a su y más gente, en fin, que en contra de muchos nietas, le dio ingreso a la asociación, él llegó con su cuarto, puso un colmado, pila de prendas, pila de vainas, Tomasito, de repente, cayó en baja, ves, cuando cayó en baja, perdió todo, vendió todo, yo te vi en una tercerita, en los pasillos, es uno, ahí, yo tumbó por allá, y Tomasito, me dijo, dale para acá, me quedé en la celda de él ahí, él tenía una tercera, él, yo veía, yo veía que él bajaba a la tercera, yo no tengo, yo no tengo nada ahí, en esa celda, un rana, porque una tercerita, estoy durmiendo en el suelo, ves, pero estoy con él, mi hermanito, yo veía que él se paraba en la puerta, llamaba a la celda del frente, a la dos, había un muchacho, que vendía vainas y pericos, él llamaba Leito, yo creo que es de todas las aluminas, creo yo, no, si no me equivoco, Leito, él llamaba a Leito, y Leito llamaba a otro tipo, que vivía en los veteranos, no me acuerdo el nombre, y el de los veteranos, le daba la autorización a Leito, para que le pasara aquí cantidad de drogas, entiendes, yo cogí la seña, un día, Tomasito, lo metieron para la plancha, digo, yo voy a descubrir hoy, qué es lo que está pasando con Tomasito, y todas esas señas que yo veo que se hacen, y todos esos papelitos, yo soy el patriarcal, que verdad, gracias a Dios, cuando él recibía, él hacía el pedido, pero hace un pedido doble, uno para mí, y uno para él, el de él era más grande, lo que yo no sabía era, que Tomasito estaba metido en crack, en pipa, estaba pipiando, yo, al ser que estoy con él ahí, subí para la cama de él, cuando llegan para la plancha, y siento ese bajo, caray, arriba, digo, vea, el capote llega aquí a podrido, y cuando empiezo a levantar vainas, hay yo, como dos millones de palitos de fósforo, digo, coño, aquí se está pipiando, y cuando sigo registrando, como en forma, como un allanamiento, hay una pipa, una pipa, un pipero, y hay yo, papelito ese, como ayer, hay unos códigos, ve, y él, parece que él, juqueado, anotaba, anotaba pilas de cosas, para cuando esté loco, no está anotando, para nada más de pegar el pedazo de papel, y mandárselo al tipo de veterano, y el tipo llamaba al del frente, y en el frente le tiraba la vaina, ¿entiendes? Entonces, brother, el de ahí, cuando yo hallé todo eso, allí un par de notas, me puse a practicar, en los papelitos decían, eh, fulano, eh, fulano, mira el código ahí, porque él tenía los códigos, él iba, perdón, macota, llena el código, él iba subrayando los códigos que él iba enviando, ve, ok, claro, fulano, mira, mira el código aquí, dile a fulano, esos códigos los que te ha valorado, parecen un precio, mira el código, dile a fulano, llama a fulano, dile que me mande la vaina, y él se paraba la puerta, así muera, ellos no sabían que él estaba en la plancha, yo agarré un papelito de eso, y lo saqué, y lo mandé a B, eso con la letra de él, lo mandé, allá, agarro, y me quedo tranquilo en la puerta, lo mandé con el pasador, con Samuel, me acuerdo, pasador de los pasillos de ese, Samuel, mi hermano, te ve para acá viene el tipo, leíto al frente, Fadel, no, wey, tírala que, me la tiró a mí la vaina, pues son tiguerones que no andan en ese, entiendes, yo también soy otro, pero como, el tiguerón siempre vive entrando, porque el tiguerón como no tiene miedo, pasa la vaina, oye brother, me tira la vaina, digo, ah, pero él con estos papelitos, que tira la vaina el Fadel, yo copié la letra, agarré pa, cogí un papelito, escribí lo mismo que el Fadel tenía escrito ahí, entiendes, y los códigos, pero con mi letra, pero la letra igualita, brother, Dios me dio una virtud bacana a mí, la misma letra, brother, yo la confrontaba así, tú no sé cuál era una ni cuál era la otra, brother, y yo hecha la noche entera, mandando papelitos, jejejeje, a Mací de fiesta, jejeje, a Tomasito, a Tomasito, yo le mandaba también, para allá para la plancha, con el pasador, ya la plancha estaba en la celda 3, lo pasillo, ve, Toma, Samuel, llévala a Tomás eso, y Tomasito contento, cuando Tomasito salió, como a 3 días muchachos, los códigos estaban vacíos, patear, ¿qué fue tú hiciste?, digo, yo te mandé tu medicina para la plancha, ¿qué voy a hacer yo?, no te llevan, me llegaban, pero dime, ¿y cómo tú?, digo, mira, yo los papelitos yo lo hacía, yo aprendí a hacerlo, mi hermano, no, tranquilo, digo, tú tienes una sanción, los niños están ahora vamos a hablar contigo, tú estás pipiando, coño, digo, no, yo no te estoy para adelante, los chivatos no conviven con nosotros, lo que pasa es que esa es la norma, no podemos dejar que usted vaya por la borda, tú puedes hueler, fuma tu marihuana, porque tú no puedes meter crack, ve, entonces él aceptó la falla y se llevó a una, como dicen, a una sanción disciplinaria, ve, se habló con él, y normal, hasta que él volvió otra vez en sí, ahí fue, que después nos juntamos rodando por ahí, brother, otra vez, pues el tipo era un asesino de verdad, pero que estaba, tú sabes, ya estaba, ya estaba demasiado, demasiado fundido, porque él siguió haciéndolo, para que él lo hacía en Delgado, o sea, algún tipo amanecé pipiando, y al otro día amanecé en Jordao y toda la vaina, ¿entiendes?, ve, porque él tenía el rejuego, ve, hasta donde él llegaba, él tenía el rejuego, ve, de no salir de nada de él, pero no era porque él no quería salir, era que todos esos códigos que él tenía, le daban para meter droga 24 horas, y no ha salido lo de él, ¿entiendes?, ¿cuánto, cuánto tiempo van en ese día?, van 10, pero tranquilo, patriarca, háblame un poco de los días de visita dentro de la cárcel, pero háblame del día antes, que me han dicho como del día antes, ya los presos están eufóricos, buscando qué se van a poner, qué van a ahoncar, qué van a empeñar, quién le van a pedir emprestado, háblame de eso, háblame del sábado ante Sara del día de visita domingo. O el miércoles. No, háblame del sábado, que el domingo es el día de más visita. ¿Cómo se comportan los presos? Normalmente, en las cárceles de nuestro país, hay dos días de visita, en mayo habían tres, que eran martes, jueves y domingos, en la victoria, y en otra cárcel era miércoles y domingos. Los sábados son, a los sábados le llaman a la victoria, sábados generales. ¿Por qué llaman sábados generales? Porque al que le fue una visita, el miércoles, pasa jueves, viernes, y ya el sábado, ya el sábado, te llevan mil pesos y el sábado tú no tienes un peso, y te llevan una comprita para librar, ya el sábado ya tú estás, y más cuando te bancas de aquí tiempo, estoy hablando que te vas a ir visitando Luisita. Los sábados hay un flujo y un agestreo de todo. Los sábados están todos los baños llenos, los baños están llenos todos. Los sábados toda la celda y todos los pasillos están llenos de agua. Los sábados todo el mundo lava. Los sábados todo el mundo se afeita, todo el mundo se recorta, todo el mundo se depila, todo el mundo se corta las uñas, todo el mundo se saca las cejas. Y los sábados todo el mundo hace su llamada para asegurarse si le viene otro día. ¿Entiendes? Entonces, los sábados también se arma mucho el problema. Ve, los sábados tú tiendes tu ropa en el patio, a veces depende de tu posición económica, tú le pagas a una gente y te la laves. Hay tiempo que tú estás roto, tú la laves tú mismo, pero tú tiendes tu ropa allá en el cordel, porque tú tienes que atender tu ropa. Si tú no tiendes esa ropa, brother, ahí, te la roban las ropas. Por eso que están metidos en vicio, en crack, en cosas, es acechando. Como el cuento de los motores que yo hablé en la entrevista de la vaina urbana. Que tú, tú paras un motor ahí, ya el ladrón está ahí, tú coges para allá al ladrón, te sigue y hasta donde tú llegas. Cuando el ladrón ve que tú te sentaste allá, entraste el pica pollo, pediste un pica pollo, te sentaste a comer, de que tú mordiste el primer muro, ya el ladrón se devuelve. El ladrón dice, es lo que yo, a quién nos ha comido el pica pollo. Y ahí él le hace lo que, le da tiempo y ese motor está apagado. Entonces, así mismo en la cárcel. Los sábados, todo el mundo lava y se tiende la ropa en el piso, en la cancha. Algunos ponen soga, cordeles, pero son pocos. Ahí se secan. A veces llueve, de repente, eso aguacero, le cae toda esa agua, toda esa ropa. Ya tú sabes, esa humedad dentro de la celda. A veces a las 10 y las 11 de la noche, todavía se está recortando gente en la celda. Bueno, la pila de la barbero, tenía pila de clientes allá. Él era uno de los valderos preferidos míos. A veces, no íbamos en show. Porque no me quedaba recortada. Fiaba de que yo no le pagaba. Él no recortaba como quiera. Pero él, trucho, macabro. Miren, ministro. Ve. Entonces los días de visita, brother. Sábados generales. Que nadie tiene nada. Entonces al otro día, cuando amanece, por la mañana. Hay personas que empeñan su tenis para cualquier rejuego, ¿entiendes? Si tú no tienes, por ejemplo, internet en tu teléfono. Y tú tienes un tenisito que está 300 por ahí empeñado. Tú lo empeñas en 300 pesos. Pongo 5 días de internet con 140, ¿verdad? Te quedan 160. Déjame coger para el economato. Compro un chín de pollo, un chín de arroz. Busco un socio. Me quedan 40 pesos para la hierba. Así que piensa ahí. Ya tú serías conmigo y tienes 5 días de internet para hacer tu inteligencia donde tú serías querido. Esa es la vuelta a la cárcel. Eh, otra cosa. Los domingos por la mañana, el que empeñó su tenis, sin decir al comproventero que tiene que prestárselo. Hay gente que te empeña en unos tenis y te dicen, yo no lo presto en visita. Ve. Y hay tigres que lo empeñan con ese consentimiento. Entonces, en visita. Va a esperar su visita en Cariño, ¿entiendes? Hay otro. Que tú dices, mira, tienes que empeñármelo. Está bien. Usted sabe, brother, que a mí no me empeñaban, a mí no me empeñaban en la victoria. Y mucho menos me prestaban. ¿Y por qué, patriarca? Oh, brother, porque... Yo, yo tenía que mandar a empeñar mi tenis por otra mano. Yo siempre tenía par de pares. Tú sabes que el tigre no anda ni que raneando. Tienes dos pares, tres pares. Yo tenía dos pares, yo me mandaba a empeñar un par. Yo una vez le dije a un ex cuñado, tenía ya, Daniel, oye, vete a empeñarme su tenis, Andetono, el difunto Tono, que era un amor dorado de la gente de México, mi hermano. Ellos están empeñando, yo mando a empeñar los tenis con mi cuñado, porque si voy yo, me van a decir que no lo prestan. O no me lo van a querer empeñar. O me lo empeñan sin prestar, ve, o no me lo empeñan. Si yo tengo tres pares de tenis, yo empeño dos, pero el día de visita yo busco solo dos pares para tener mi goleta, ¿entiendes? Para que mi visita lo vea. Porque dime, que tu mujer te lleve dos pares de tenis, y cuando ella llegue, te vea uno, te vea uno puesto. Mi mujer los dos de tenis, ¿qué tú le vas a decir? Ya es una vergüenza, ¿entiendes? Claro. Yo, entonces, al otro día de visita, le digo a Daniel, eh, me falta un peñazo de tenis. Andelio ahí y todo, ¿no? Cojo para allá. Guay, ¿qué es lo que es? Bueno, dijo. Tranquilo, patriarcal. He vino a buscar los tenis. Guay, ¿tú no has empeñado aquí? Sí, yo mando a empeñar los tenis con Daniel. Anda al día, le preguntamos a Daniel que sea el tenis al tuyo, vale. Dijo que no. Hay que prestármelo, mi hermano. ¿Y sabe lo que me dijeron ellos? Patriarcal, le vamos a prestar los tenis, pero le vamos a decir la verdad. Su cuñada, Daniel, nos dijo. No le prestan los tenis de patear, que si se le prestan, más nunca lo ven. Y así mismo, yo mando a buscar a Daniel. Y cuando fue, le iba a trompar la boca que rodó. Le partí todo la boca. Ve. Claro, por el fresco. Y me prestan mi tenis. Entonces, como quiere.